Hoy te invito a unirnos en gratitud a Dios. Agradezcamos por todas las bendiciones que nos ha concedido. Demos gracias por el aire puro que respiramos. También por el agua que sacia nuestra sed. Agradezcamos por los animales que enriquecen nuestras vidas. Y por la naturaleza que nos rodea con su belleza. Agradezcamos también por la vida de nuestros seres queridos. Ellos llenan nuestros corazones de amor y alegría. Pedimos con fe y humildad que Dios nos proteja siempre. Que nos libre de todo mal y peligro. Amén.